Se registró un accidente en la avenida Independencia y 6 Norte. El conductor del vehículo gris impactó por el costado a la camioneta roja. Sin embargo, el chofer argumentó tener la luz verde del semáforo, mientras que el otro conductor dijo que cruzó en amarillo. Al lugar llegó tránsito para deslindar responsabilidades. Por este hecho, no hubo personas lesionadas.